Ahí viene el centro del área, el cabezazo a la costa, gol de Boston River, el León a la costa, el número 2 el hombre que había ingresado en el primer tiempo después de las lesiones del futbolista Don Cebo, a costa señoras y señores aparece como una flecha en el primer palo, después de las grandes lesiones del futbolista José Alberti y mete un frentazo bárbaro, León a la costa para vencer la humanidad de Francisco Casanova, grítelo, festíjelo, está ganando Boston River, 1 a 0 el capurro Y a eso era lo que había que hacer, había que llegar y adentro del área pegarle al arco, había tenido alguna buena chance Francisco Casanova pero en esta no la pudo agarrar, el frentazo fue más fuerte y abre el marcador había arrancado lo mejor, los segundos 45 minutos el Boston abre el marcador y gana, 1 a 0, pide visita ante el equipo de Félix Seguinos en las redes, arroba futbol club huy Va teniendo la pelota Boston River, ya voy a ir con Romina Vereda para que me refresque a ver cuánto más vamos a jugar en el estadio, en el parque de Capurro y viene el centro en área ¡Le quedó Barja! ¡Gol! 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 ¡Festéjelo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gala! ¡Boston River 2 a 0 el capurro! y está para el cachetazo como decía Bruno Barca intenta y llega por ahí por el segundo palo nada puede hacer Francisco Casanova y aumenta la diferencia y prácticamente el partido que se lleva los tres puntos para el equipo de Boston River que estaba para ese contragolpe que terminara cerrando la triunfo aquí jugando de visitante gana Boston River 2 a 0 ante el equipo de Fénix seguinos en las redes arroba futbol club huy